Un saludo muy especial para Edman Raúl por su cumpleaños, nuestro misólogo peruano siempre conectado y apoyando a nuestras reinas del Perú. Que pases un lindo día en compañía de todos tus seres queridos, que seas muy feliz hasta el año 3000 y todo lo mejor para ti de este mundo. Muchas felicidades, feliz cumpleaños, bendiciones.